Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Con la liturgia de hoy, despedimos el último domingo de Adviento y nos preparamos para dar inicio al tiempo de la Navidad. Por eso, lleno de amor y esperanza, nos ponemos de pie para comenzar la celebración de estos misterios y con el canto de entrada, recibir a nuestro celebrante. Música Ven Señor Jesús, ven y sálvanos, ven Señor Jesús, ven damos tu amor, Ven Señor Jesús, ven y sálvanos, ven Señor Jesús, ven danos tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos, bienvenidos hermanos televidentes a participar de la cuarta semana del tiempo de Adviento. Hoy el Señor ya lo proclamamos próximo, estamos a días de celebrar el glorioso acontecimiento que cambia el mundo, el nacimiento de nuestro Salvador. Vamos entonces a dar inicio encendiendo nuestra cuarta vela de la corona, que ya anuncie ya próximo, inminente, el nacimiento del Salvador. Amén. Oremos. La tierra Señor se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo el Señor que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora te pedimos que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que por ser la luz del mundo iluminará toda oscuridad. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vigilantes encendemos la corona del adviento. En sus sirios ofrecemos cuatro etapas y un encuentro. Ahora vamos a entrar en nosotros mismos, disponiéndonos a preparar adecuadamente para la celebración de la Navidad. Vamos a reconocer delante de Dios y delante de la comunidad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. En esta lectura tomada del segundo libro de Samuel, el rey David expresa su deseo de construir una casa para Dios. Sin embargo, Dios rechaza la oferta. Promete a David una descendencia real y duradera, de la cual vendrá el Salvador. Los descendientes de David serán la casa en que Dios viva y Él mismo la edificará. Escuchemos. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro mientras el arca del Señor vive en una tienda. Natán respondió al rey, Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David. Así dice el Señor. Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella. Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas. Acabaré con tus enemigos. Te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo. Lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos. Y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con tus enemigos. Y además, el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Yo seré para él padre y él será para mi hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará. Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor. Y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. La segunda lectura que escucharemos nos presenta la revelación del misterio de Jesucristo, manifestado en las Escrituras. Este misterio es el plan divino de salvación universal, manifestado ahora en la encarnación del Hijo de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios revelada, y en él damos gloria a Dios. Escuchemos con atención. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, al que puede fortaleceros, según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe al Dios único sabio. Por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Nuestra preparación y espera gozosa de Adviento no está completa sin María, la Madre de Dios. El Evangelio de San Lucas nos presenta a la Virgen en la Anunciación. Con sencillez y humildad, María dijo sí a Dios. Desde este momento, el Verbo se encarna en nuestra humanidad. Jesucristo es el hijo de David, pero también es nuestro hermano. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras. Y se preguntaba, ¿qué saludo era aquel? El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le da al trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase de mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Siéntense mis hermanos. Estamos cercanos al nacimiento del Salvador. El nacimiento del Salvador fue esperado, no solamente prometido por Dios, que también, sino fue esperado por aquellos que escucharon la promesa. Durante siglos el pueblo de Israel esperaba. Durante siglos muchos judíos murieron, diciendo, un día llegará. No lo veré yo, está bien. Habían esas discusiones, si yo moriré viendo al Mesías o no. Todo el mundo moría así, por siglos y siglos y siglos y siglos. Hubo uno que se le dijo, no morirás antes de ver al Salvador. Y ese fue, Simeón. Había recibido una profecía. Pero por siglos, los israelitas, las mujeres piadosas, esperaban llegar a ver al Salvador, al Mesías. Esperaron por tiempo. El Mesías llegó. Y llegó cuando entendía a Dios en su plan que tenía que ser. Sin embargo, esa promesa remonta al tiempo de David. David, en un momento determinado, tiene un profeta a su lado. El profeta era como una especie de sabio consejero. Habían dos personas que normalmente el rey tenía a su lado. Eran el sabio y el profeta. Consultaba a uno para saber qué era lo más sabio. Y consultaba al otro para saber qué era lo que Dios podía estar queriendo decir. Y por eso, cuando había esa trilogía, fue el momento de mayor esplendor del pueblo de Israel. Después desapareció. Después del destierro. Pero antes del destierro, esa trilogía de sacerdote sabio y el rey, era imponente, era fuerte. Y sobre todo, llevó a Israel a su esplendor. Y en ese esplendor, le habla Natán. Natán que le pide una casa. Y pide, yo te levantaré y te mantendré aquí, pero necesito una casa que me vas a construir. Y después, le das la promesa conocida en primera de Samuel 7. Tú tendrás un descendiente que tú te irás a acostar con tus padres. Porque, créanme, en la época de David, no sabían que había resurrección. No se imaginaban. Todas esas personas murieron para irse a dormir con sus padres. David también, con Gesé. Lo enterraron con Gesé. Sin embargo, le anunciaron a David que era un descendiente suyo, el que iba a tener un trono que iba a no tener fin jamás. Estoy seguro que eso debió consolar mucho a David. Y David tuvo una trama muy grande de hijos que querían el trono. A lo mejor, David habrá consultado con sus hijos y le habrá dicho, me dijo el Señor. Entonces, imagínense, y Absalón, y uno y el otro. ¿Cuánta trama queriendo tomar el poder, queriendo ser parte de la dinastía? Y le tocó a Absalón continuar. Que, por cierto, no acabó muy bien. Pero era un hombre de gran sabiduría. Y en él continuó la dinastía hasta llegar el hijo de David que tenía que venir al mundo. Ese fue Jesús. Y ahora se nos presenta una narración simple, sencilla. La narración de Lucas de la Anunciación es muy, muy sobria. Y sobre todo muy solemne. Parece que Lucas está contemplando el acontecimiento. Si uno lo lee bien, pareciera que Lucas está dibujándolo. Que está anotándolo, que está graficándolo por narrativa. Y está presentándonos un cuadro que es el cuadro que da esperanza al mundo entero. El anuncio del nacimiento del Salvador. Cuando Jesús tocó tierra, el día de la Anunciación. Ese día fue concebido por la obra del Espíritu Santo. Ese día, Jesús se personificó, tomó rasgos de persona humana, naturaleza humana. La vida humana, la vida divina que se hizo humana comenzó en la Anunciación. Cuando se concibió. Y cuando, cuando por nueve meses, María lo llevó en el vientre. Esos nueve meses debieron ser muy particulares. Y María, embarazada, saludaba a la gente y la gente brincaba de alegría del Espíritu Santo. María fue a visitar a Isabel y la criatura misma brincó de alegría. Qué presencia, qué sagrario más particular. Si nosotros entendemos que el sagrario, en donde está el pan de vida, allí presente, definitivamente contiene al Salvador del mundo. Allí era un sagrario viviente. María se convirtió en el receptáculo de la divinidad, en una persona. En María, tu vientre concebirá. Y concebirá por el poder del Espíritu Santo. Porque hacer la obra de santificar solamente no puede ser el poder de Dios. Y lo puede hacer la obra del Espíritu Santo. Y María, si bien es cierto que María era santa, le dijo el ángel, has hallado gracia delante de Dios, santa. Es santa en el momento en que la saluda el ángel, que la saluda tan respetuosamente, fruto del respeto que se merecen las personas fieles al Señor. Las personas llenas de gracia merecen todo respeto. Por eso, cuando ha surgido un santo en la tierra, normalmente está rodeado de una gran admiración. La madre Teresa de Calcuta es una mujer bajita, pequeñita, pero los grandes la admiraban y la respetaban, la veneraban. Juan Pablo II, que cuando era joven, recién tomado el papado, era todo un elegantón. Pero se fue haciendo un anciano y con el tiempo no perdió respeto de la gente, sino todo lo contrario. Porque la grandeza estaba en la santidad, en la obra que Dios había hecho y que seguía haciendo en esas personas. Pues María es otra, venerable. Y la saluda de esta manera el ángel, llena de gracia. La obra de tu vientre, si bien es cierto que tú eres santa, ahora tu vientre va a ser santo. Porque va a contener al santo. Y va a contener al santo porque es la obra, así como un edificio puede contener a alguien solamente cuando toma consistencia. Y usted solamente cuando construye el edificio y lo prepara, entonces puede contener gente dentro. Si no, la gente no te asegura. Y así también María recibió la obra de Dios de construir en su interior un seno adecuado para acoger al Salvador, Jesús el Señor. Y por eso hoy, el cuarto domingo de Adviento, la mirada se pone sobre la figura de María. Si bien es cierto que el Evangelio es cristocéntrico y la salvación es cristocéntrica, hoy contemplamos al instrumento privilegiadísimo de Dios para poder efectuar ese acercamiento definitivo que Dios ha tenido al hombre por medio de Jesucristo. Y ese instrumento es María. Y por esto, así como en la semana pasada contemplábamos la figura de Juan Bautista, hoy estamos contemplando la figura de María. María figura ejemplar. María, me maravilla la gente que porque no entiende la devoción que el pueblo de Dios tiene para con ella, es capaz de ensuciarla, es capaz de ensuciar la devoción y es capaz de perderse la alegría de tener tan admirable intercesora. María es la intercesora por excelencia. Por lo tanto, si alguien quiere intercesión, si a alguien le gusta que intercedan por él, y si alguien está pidiendo constantemente en la tierra, oren por mí, oren por mí, oren por mí, créame que el instrumento privilegiado al que usted puede pedir que ore por usted, nada más y nada menos que María. Ora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ruega por nosotros. María es la que está constantemente rezando por su pueblo y presentada en el capítulo 12 de Apocalipsis, se nos presenta en toda la majestuosidad de su gloria, como María participa de la divinidad del cielo. María también participa de la misión de la iglesia con sus dos estrellas de corona. María participa de la misión de los apóstoles y María, sobre todo, es la amada que Dios protege para que el dragón del pecado no le muerda. La única que en la humanidad fue salvada por medio de preservación de que el pecado no envenenaba su carne. María fue la inmaculada, María fue pura, María fue llena de gracia y por eso encontramos en María un intercesor que es por excelencia. Te invito hermano a que cuentes, si bien es cierto que puedes pedir a los hermanos tuyos que oren por ti, también levanta la mirada al cielo a los que han vencido ya el trance de la muerte y la han vencido en Cristo y ahora participan de la gloria del Señor. María la cabeza de los intercesores, el mediador Cristo, pero entre ese ejército de intercesores es María la que capitanea esta capacidad de pedir, de pedir por nosotros. Y por esto encontramos en María esa madre maternal, una maternidad divina, una maternidad porque es madre de Dios y también entonces es madre de nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza de ese Dios. María hace que la maternidad suya arrope a toda la humanidad y todo el que acoge a María acoge a Jesús y todo el que acoge a Jesús acoge a María y esa es la belleza del misterio. La belleza es que María ya está vinculada a la obra de la salvación, ya no se puede separar de ella. No podemos decir solo Jesús, tenemos que decir Abraham que prometió, tenemos que decir Moisés que nos entregó la ley, tenemos que decir David que fue el hombre que tiene un corazón semejante al de Dios, al que se le prometió que un descendiente iba a ser el que iba a tener un trono, que iba a tener fin jamás. A Juan Bautista que también lo anunció y María que no solamente lo llevó en el vientre, María que lo cuidó. Yo quisiera entender cómo podemos pensar en el niño Dios que crece, que hace un niño, que hace un adolescente, que vive todas las etapas de las que son madres, sabe muy bien lo que es el cuidado que hay que tener con un hijo. Los que son madres y han visto ya a un hijo llegar hasta la edad de 18, 20, 25 años, saben el proyecto que significa echar adelante una vida. Entonces, fíjense, pensar no solamente una vida cualquiera, pensar en aquel que fue, que es y que será el mismo siempre, el salvador del mundo, el Dios hecho hombre. Fue la única mujer que tuvo que educar y enseñar a leer a Dios, fue la única mujer que tuvo que enseñar los modales, darle su pelita seguramente, educarlo, encaminarlo. Nadie más le ha dado una pela a Dios, nadie más le ha corrido. Entonces, esta es la belleza, la singularidad de la figura de María en la que hoy nos detenemos para contemplar. Y no solamente esto, ver a Jesús remite a María. Por eso, cuando en el Evangelio se nos presenta que Jesús estaba pasando en un momento en el pueblo, hubo una que dijo, dichosos los pechos que te amamantaron, diciendo bendita tu madre. Así como la madre puede usarse para insultar, en el mundo judío, que con la madre no se juega, usted, con la madre, la madre es la madre. Es tanto así que la madre define quién tú eres, la nacionalidad a todo. Entonces, como tú hablas de la madre, le estás diciendo al hijo. Y por esto, hay que tener mucho cuidado a aquellos que hablan mal de la madre de Jesús, porque si entran en el contexto judío, seguramente Jesús no le agradará para nada que haya ese desagravio, ese agravio tan triste que pueda ser por mal entender el amor a Cristo, que haya que sacarle a María de su lado para creer que así se le ama más. Por el contrario, diciéndole a Jesús, bendita tu madre, es la mejor manera de vincularnos a Cristo. Es la mejor manera para buscar cumplir la voluntad del Señor. Por eso, hoy, en este tiempo en el que estamos contemplando la corona del viento, ya en todas sus dimensiones, todo el color de las cuatro velas que nos indican que el Salvador está cerca, eso será. El 24 de la noche sonarán las campanas, pero no las campanas de la tierra, sonarán las campanas del cielo, hay una fiesta en el cielo seguramente, de misericordia, cantando la misericordia eternamente de Dios, como dice el Salmo, porque ha venido el Salmo, Dios, el Padre envió a la humanidad a salvarnos. Yo quiero que se imaginen los ángeles y todos los ejércitos celestiales, maravillados, del capricho, entre comillas, del capricho de amar a la humanidad que tiene Dios, de tal manera ama a Dios, a la humanidad, que manda a su propio Hijo, para que su humanidad tenga, para que su criatura predilecta de entre las criaturas de la tierra, tengan vida y tengan salvación y participen de su divinidad, ha mandado a su propio Hijo para que tuvieran vida. Eso es un mensaje sobrecogedor, y ese es el mensaje con el que tenemos que llegar el 24 en la noche, tenemos que llegar el 24 en la noche con esa experiencia de sobrecogimiento, de saber cuánto se ha acercado a Dios, qué capricho tiene Dios con nosotros. Y la Navidad es un día que canta que no somos, no estamos huérfanos, que no nos abandonaron en la historia, que no nos dejaron solos. Este 24 y 25, 25 de diciembre que se avecina, volvemos a recordar que aunque nos alejáramos de Dios, aunque nos olvidáramos de Él, tenemos un Dios que nunca se olvida de nosotros, y que siempre, por lejos que estemos o que creamos estar de Él, siempre tenemos la oportunidad de volver sobre nuestros pasos y encontrarnos con Él. Por eso, un tiempo de espera es un tiempo bello, es un tiempo de esperanza, es un tiempo que nos anima, es un tiempo que permite una sonrisa de alegría, de algo que todavía no ha ocurrido, pero que está por venir, porque ya en la historia ha ocurrido, pero seguimos reviviéndolo día tras día. Que la Navidad nos arrope, la Navidad está cerca, sentimos ya la sombra de la Navidad que se acerca, y tenemos que pedirle al Señor que nos encuentre con un corazón bien dispuesto, para que podamos darle en todo la gloria que Él se merece. Amén. Nos ponemos de pie, y vamos ahora a profesar nuestra fe, unidos a toda la cristiandad del mundo, unidos a todos los que están en la televisión, a todos los que están aquí presentes, y al mundo entero creyente. Y vamos a unirnos a todos ellos, profesando nuestra fe, diciendo, Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida al mundo futuro. Hermanos, ahora que esperamos, gozosos la venida de nuestro Señor Jesucristo, imploremos con más fervor su misericordia, para que así como vino a dar, la buena noticia a los pobres, y curar los corazones desgarrados, también ahora concede la salvación a todos cuantos la necesitan. Por el Papa Francisco, por los obispos, y todos los sagrados ministros, para que con amor cuiden del pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro arzobispo Nicolás de Jesús, por los sacerdotes, y todo el pueblo fiel, para que fieles a la doctrina de los venerables pastores que han regido nuestra Iglesia, lleguen a participar de su gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen abundancia de bienes de la tierra, para que comprendan que sus riquezas están al servicio de todos, y las empleen sin egoísmos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se han apartado de la senda del bien, para que se conviertan al Señor, y así, el día de su gloriosa venida los encuentre en vela, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta santa asamblea, para que aumente en nosotros la fe, la esperanza, y la caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los aquí presentes, y por los televidentes, para que el espíritu de la Navidad vaya penetrando los corazones, y vaya preparando la fiesta mayor, en la que celebramos la cercanía definitiva de Dios al mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, que salvas a todos si quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo, y concédenos que el mundo camine por tus sendas de paz, y que tu iglesia se alegre en tu piadoso servicio. Porque Jesucristo, nuestro Señor, puede sentarse. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Te consagraremos y ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque su palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que estén a la visita de sus manos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. El mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder las entrañas de María la Virgen, Madre, santifique estos dones que hemos colocado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, con su espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. a quien todos los profetas anunciaron la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor Dios del Universo lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria. Rosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y comé todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor bendito bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabado del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía. Amén. Creo en ti y adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria a Jesús el Señor al Cordero al Cordero al Cordero de Dios al nombre sobre todo nombre nombre a Jesús el Señor al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Mis hermanos y hermanas, el misterio se ha realizado. Jesús se ha hecho presente aquí. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos a verte, porque amamos tu resurrección. Rey, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, esta iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco. Con nuestro arzobispo Nicolás de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Líbranos el reino, y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Amén. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús Él es el Hijo de María, concebido en el vientre suyo Él es el Cordero de Dios que señaló Juan Bautista El que quita el pecado al mundo Dichoso nosotros, los invitados a esta mesa Señor, no soy digno de que este se desgaza Pero una palabra, una palabra, una palabra, una palabra Un buen placer, el registro de guardias para la vida Un buen placer, el registro de guardias para la vida Un buen placer, el registro de guardias para la vida Un buen placer, el registro de guardias para la vida Un buen placer, el registro de guardias para la vida La Virgen sueña camino, está a la espera La Virgen sabe que el niño está muy cerca De Nazareta a Belén hay unas sendas En ellas, en ellas van los que creen En las promesas, los que soñáis y esperáis La buena nueva, abrir las puertas al niño Está muy cerca, el Señor cerca está Él viene con la paz El Señor cerca está Nos trae la verdad En estos días del año El pueblo espera Que venga pronto el Mesías A nuestra tierra En la ciudad de Belén Llama a las puertas Preguntan si hay posada Y no hay respuesta Los que soñáis y esperáis La buena nueva Abraba, abrid las puertas al niño Que está muy cerca El Señor cerca está Él viene con la paz El Señor cerca está Nos trae la verdad Señor, en este día tan cercano al nacimiento del Salvador En este día en que el pueblo se alegra, se regocija Queremos entrar en un espíritu profundo de agradecimiento Queremos llenarnos de sobrecogimiento al reconocer cuán cercano de la humanidad te has hecho, Señor Qué hermosa esa declaración de amor a través de un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre Qué hermosa declaración de paz Qué hermosa manifestación de vida Qué sobrecogedora manifestación de amor y solidaridad para con nosotros Señor, qué habría sido de la humanidad Si no hubieses nacido en Belén Qué habría sido de nosotros Si el Mesías no hubiese venido para todos Para todos y cada uno de los que estamos aquí Le damos gracias Porque podemos confiar en ti Y porque eres el Dios que nos ama Que nos da vida Gracias, Señor Por esta Eucaristía que hemos celebrado Y gracias por poder presentarte Todas nuestras inquietudes Permítenos alimentarnos con este pan de vida Permítenos hacer oración de Eucaristía Para irnos fortaleciendo cada día más Gracias, Señor Jesús Bendito sea por siempre El Señor cerca está Él viene con la paz Oremos Señor, que este pueblo que acaba de recibir la prenda de su salvación Se prepare con tanto mayor fervor a celebrar el misterio y nacimiento de tu Hijo Cuanto más se acerca la fiesta de la Navidad Por Jesucristo nuestro Señor Gracias por la presencia de todos aquí Gracias por los televidentes que participan espiritualmente de esta Eucaristía Para que podamos deber a preparar ese encuentro con la divinidad y la humanidad Que se hermanan en la persona de Cristo Él, Dios, se hace hombre para que el hombre se pueda ser Dios Misterio admirable de amor, ternura y de deseo Como lo dijo en la última cena Cuando oró al Padre diciendo Padre, donde yo esté Que estén también ellos Nos vino a buscar En Belén quiere decir Nos vino a buscar Nos vino a llevar Y la cita no es aquí Es allá Así que alegrémonos desde ahora Por esta gran manifestación De ternura, amor y solidaridad Y misericordia de Dios Bendito sea el nombre del Señor Nuestro auxilio es el nombre del Señor Y la bendición de Dios Todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Ven pronto que te esperamos 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 esperamos ven pronto que te esperamos